Todo lo que dimos se nos fue Soñé que siempre iría al lado Eso que inventamos ya no es Ahora solo existe el pasado Y me toca entender Qué hacer con tus abrazos Ahora toca aprender Cómo dejar de querer Saber borrarlo bien Que igual que vino fue Quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cerro De cerro y quiero Que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cerro Que todo vuelva a sonar Y quiero que todo vuelva a sonar ¡Vamos! ¡Vamos, que queda una! ¡Sal! ¡Sal! ¡Si no viene, sal! ¡Sal!